con calma, mi amor. ¿Cómo lo voy a tomar con calma? Tengo la bronca en la cabeza de la nueva línea de ropa. Germán me pide modelos audaces, novedosos, y los inútiles del departamento de diseño no dan una. Bueno, los diseños que me enseñaste ayer pueden quedar bonitos con esos arreglos. ¿Cuáles arreglos? Pues esos detallitos que te dije. Bueno, los que pensamos tú y yo. Yo creo que van a subir mucho con eso. ¿Y por qué? ¿Por qué tú nos hiciste? Este inepto lo único que tiene bueno es la mujer, y no sabes hasta qué punto. ¿Ah, sí? Además, dicen que las buenas ideas que ha tenido Andrés no son de él, sino de ella. Esto es más que nada para la gente joven, que le hemos tenido olvidadas. Bueno, ¿y esa idea de quién es? Es mía, señor. Por ahí me dijeron que es de tu mujer. No, de ninguna manera es propia. ¿Cómo se llama la mujer de Carranza? Silvana. A lo mejor nos convendría más contratarla a ella. Yo la contrataría, pero para otra cosa. ¿También está? Entonces, déjame los dibujos y nos vemos en la noche. Ah, ¿cómo no, señor? Ah, Carranza. Lleva a tu esposa. ¿Perdón, señor? ¿Que lleves a tu esposa? ¿O qué? ¿No puede? Ah, no, no, sí, claro, señor. Allí estaré. Bueno. Estaremos, pero. Con permiso. Don Leonardo quiere que sea gerente de la línea de mujeres de la FAP. ¿Y tú vas a ir a la junta de esta noche? ¡Ay! Ahí, los dos. ¿Vamos? Sí. Don Leonardo quiere que vayas tú también. Si tanto te urge el dinero, en lugar de pedírselo a un desconocido, pídeselo al papá de Silvana, que además debería de hacerlo. Cuidado, Alfonso, y te lo digo en serio. Te tengo absolutamente prohibido tocar ese tema, así que cierras esa boca. Necesito descansar un rato, ¿eh? ¿Me llevas un vaso con agua, mi amor? Claro que sí, mi amor. Permiso. ¿Cómo? La que me preocupa eres tú. Busca la forma de que se casen. Porque si se muere antes, vas a quedar sin un centavo. Señora, es un gusto saludarla y tenerla con nosotros esta noche. Gracias. Aquí las mujeres bellas son las dueñas. Si usted es doble dueña, ¿por qué? Es un limón de bella. Entonces, ¿usted piensa que lo de mi puesto puede ser viable? ¿Podría yo...? Bueno, todo depende. Claro, ¿verdad? Sí, claro. Le viste a verme sacada de aquí desde hace mucho, por favor. Sácame de aquí. No quiero estar aquí. Silvana, por favor. ¿Qué estás exagerando? Silvana, por favor. Este hombre no me quita los ojos encima. Por favor, llévanme. Pero si de eso se trata, de que el hombre quedara maravillado contigo. De eso se trata. Maravillado para mí. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que me omiten el puesto. En eso habíamos quedado. Silvana, qué gusto que hayas venido a verme. Lástima que yo no piense lo mismo, desgraciado. Espera, ¿qué te pasa? ¡No me toquen! ¿Qué pasó, señor? No te preocupes. ¿Qué sucedió? No es nada serio. Fue un asaltante. ¿Pero cómo se siente? No es nada serio. Sí, está bien, está bien, está bien. Tenemos detenida a la señora Silvana. ¿Qué? ¡Suéltenla! Fue un tipo que se escapó por la terraza. Dime a todos que lo vayan a buscar. ¡Suéltenla! Búscale, búscale por ahí, entonces. Dime que no es cierto que tienes algo que ver con Leonardo Prado. Dime que no es cierto, Gina. ¿Quién te dijo eso, mamá? Tu papá. ¿Cómo pude hacerte caso sabiendo la clase de rata que eres? ¿Cómo pude dejarme llevar por tus mentiras otra vez? ¡Por tu culpa le disparé a Leonardo Prado! Mi amor, te amo. Es que nada, le tomaste demasiado cariño a ese viejo. Pues sí. Pero en este mundo no hay lugar para los sentimientos, si tú lo sabes. Es cierto. Necesito saber si... Silvana ya sabe que soy su padre. Ya se lo dije. Estás haciendo la estupidez más grande de tu vida. Lo que te molesta es perder el control del grupo. Lo que me molesta es que seas tan imbécil. Eres mi hijo. La empresa es tuya. Y en lugar de cuidarla, la malbaratas con ese inepto de Esteban. Y todo por un lío de faldas. Eso deberías pensarlo tú. Mi mamá me dijo que mi padre está muerto. Usted para mí no es mi padre. Y le repito, para mí, mi padre está muerto.